El mundo de la conspiración no sería lo que es sin Rusia. Las dimensiones de este país siempre han sido abismales, llenas de bosques que esconden los peores secretos que te puedas imaginar. Uno de ellos es una extraña emisión de radio que desde los años 70 se emite sin cesar, conocida como la UVB-76. En este vídeo podrás escuchar los dos tipos de audios que se escuchan. Una emisión de radio que no es convencional, en una franja de onda que no es la escuchada por las personas en general. No es algo que puedas escuchar en la radio de tu casa o el coche, sino que necesitas aparatos especializados. Coloquialmente a la emisión se le dio el nombre de The Boother, pues durante 23 horas y 50 minutos, todos los días, solo parando 10 minutos, se escucha un zumbido intermitente. Es el siguiente. Noticias de la obra 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 Habéis escuchado que he puesto distintos fragmentos de audio Pues uno de los secretos que esconde esta emisora Es que no todos los zumbidos son iguales En ocasiones se escucha de fondo otros sonidos Difíciles de identificar A veces parecen gritos Pero esto no es lo siniestro, lo extraño y perturbador Sin otros mensajes que emite la emisora Mensajes crípticos que nadie conoce quién los manda Ni a quién van dirigidos Mensajes que en ruso usando palabras claves y números Mandan a las ondas de radio No suena cada día, ni en días concretos Sino aleatoriamente, en pocas ocasiones De hecho, solo si escuchas todas las emisiones Podrás saber cuándo hay una Te dejo unos ejemplos Micael, Dmitry, Genia, Boris Micael, Dmitry, Genia, Boris 16, 107 Leonid, Iván, Pavel, Anna, Vasily Leonid, Olga, Nicolay 24, 23, 76, 76 También es conocida la emisión de una extraña conversación De la única que se tiene conocimiento Que alguien afortunadamente pudo grabar Dos mujeres que claramente trabajan con esto Y hubo probablemente un error en la emisión Te dejo el audio ¿Puedes hacer las en manos? No Máj, ¿a cuál es el canal? Pues bien, se nota 31, 24, 10 O, por favor, te reconozco, ¿sabes? ¿Algo? ¿En serio? ¿31, ¿como el? 31, 24, 10 24, 10? Sí ¿Alé? 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 Estas imágenes que estás viendo son la situación exacta del lugar donde se transmite esta emisora apenas a unos kilómetros de Moscú, la capital del país. Un lugar que en su exterior no tiene seguridad militar, pero que según gente que ha ido a visitar la zona, ha visto dentro del edificio a gente armada y negros coches patrullando la zona. ¿Pero quién manda estos mensajes? Supuestamente son del ejército ruso y aunque parezca extraño que estén al oído del mundo, si no tienes las claves secretas no puedes descifrar el código. Por otro lado, hay quien dice que es un sistema de seguridad y en el caso de que deje de funcionar, todos los sistemas armamentísticos de misiles junto con el ejército se activarán para una guerra inminente. Por otro lado, hay quien piensa que es un sistema de control mental usado desde sus inicios. Sea como fuere, el misterio continúa. Tú mismo o tú misma puedes escucharlo en directo. En la descripción te dejo el link de dónde hacerlo y cómo hacerlo. Como siempre os dejo una encuesta. Me gustaría que dejaras tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado dale a like y compártelo, eso me ayudaría muchísimo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias.